Bienvenidos a todos al programa número 47 de UQTV. La Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la Educación realizó la cuarta jornada de investigación y educación. Compartimos la nota. La idea fue de Blanca, que ella nos siguió en la tesina. Entonces la idea es presentar nuestras tesis, que ya fueron aprobadas, como parte de lo que es la investigación, digamos. En mi persona trabajo sobre el posgrado con la modalidad de una clase mediada por la tecnología. ¿En tu caso? En mi caso es el estudio del perfil de los estudiantes del profesorado mismo de acá de Enseñanza Superior. Y el mío fue el estudio del perfil socioeconómico y cultural de los estudiantes de la carrera de la modalidad distribuida de la Universidad Siglo XXI, de la carrera de Contador Público Coorte 2014. Bien, chicas, alguna que me pueda responder. ¿Qué se llevaron del profesorado de Enseñanza Superior de UQU, digamos? ¿Cuál fue su experiencia? Bueno, yo me llevo muchas cosas, en especial toda la parte pedagógica, psicológica y didáctica que implica la carrera. Como profesional de ingeniera no las tenía, entonces me llevo toda esa riqueza. Y también me llevo personas en mi corazón. Sí, más o menos lo mismo. Uno ya estaba, en el caso nuestro, ya estábamos dando clases y fue una ayuda extra a problemas que nosotros teníamos en el aula. Y fue, nos ayudó la pedagogía y la didáctica, nos ayudó mucho a superar ciertas dificultades. Se realizó una nueva edición del vocación UQU Villahuay. La actividad fue realizada en la sede de la Extensión Aúlica Villahuay. En la nota, los decanos Juan Velásquez y Marcelo Granillo, además del responsable de la sede, Walter González, nos comentan un poco más de la actividad. Bueno, puntualmente nosotros en Villahuay tenemos una carrera que es el profesorado de Enseñanza Superior, una carrera tradicional aquí en Villahuay. Hace más de 15 años que se viene desarrollando esta carrera. Por lo tanto, tenemos una vinculación muy estrecha con las autoridades de esta extensión y con los docentes y los alumnos. Pero, desde hace aproximadamente 30 días, se viene generando la idea, una idea en realidad pedida por el municipio de Villahuay, de traer la carrera de locutores. Así que, en esa línea, hoy lo que vinimos a hacer, además de hablar con los interesados en esta carrera, es contarles un poco las características y cuáles son las condiciones para que esta carrera pueda desembarcar aquí en Villahuay. Entiendo que es la ciudad misma la que quiere progresar. Bueno, hemos tenido charlas con el municipio, con el subdirector municipal de educación, y apostamos a que Villahuay levante su nivel. La única forma de levantar su nivel es perfeccionar todas las áreas, ya sea comercio, ya sea locución, ya sea periodismo, ya sea en la rama del derecho. Lo que intentamos hacer, a través del municipio también, por eso se ha firmado un convenio marco, es levantar el nivel de Villahuay. Y la carrera de locución siempre ha sido un sueño para Villahuay. Creemos que puede ser posible traer locución para el 2017 y en eso apostamos. En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas, estamos abriendo una inscripción exploratoria para la tecnicatura en administración de pequeñas y medianas empresas. A su vez, informamos a quienes estuvieron presentes sobre el resto de la oferta que tiene la Facultad de Ciencias Económicas, por si hay interesados en viajar a Concepción o en ir a estudiar allá. Podemos ofrecer la carrera de contador público, licenciado en administración de empresa, licenciado en economía. Y también, para los que son profesionales, hay dos posgrados que se dictan en la Facultad de Ciencias de Uruguay. Uno es una especialización para síndicos concursales, o sea, para contadores que actúan en concursos y quiebra. Y la otra es un MBA, una maestría en administración y dirección de empresa. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales fue creada a fines de los años 90, contando la actualidad con más de 400 graduados. Hoy es dirigida por el doctor Yamil Bechir, quien es decano de la Facultad. Compartimos esta nota. La carrera de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se inicia en el año 97, aquí en sede central. En el 2004 se inicia la misma carrera en la ciudad de Gualeguaychú. Y en el 2008 iniciamos la carrera en la ciudad de Villaguay. En este momento contamos con más de 400 egresados aquí en la sede de Concepción del Uruguay. Alrededor de 70 egresados en la ciudad de Gualeguaychú. Y unos 42, 43 egresados en la ciudad de Villaguay. Realmente eso nos llena de orgullo. Y vemos que vamos de a poco cumpliendo nuestros objetivos de poder formar los chicos que habitan esta provincia y que habitan provincias cercanas. Tenemos muchos inscriptos de ciudades vecinas, digamos, de provincias vecinas, que se acercan a Concepción del Uruguay o a Gualeguaychú o a Villaguay, buscando la carrera y buscando una ciudad tranquila para poder realizar sus estudios. Y eso nos llena de orgullo que nos sigan eligiendo. Eso es muy bueno. Los chicos tienen que hacer un curso de ingreso que es nivelatorio, no es eliminatorio. Lo que se trata de buscar es que de las diferentes carreras secundarias, las diferentes escuelas secundarias que los chicos hayan cursado y las diferentes materias, orientaciones que hayan tenido en el secundario, traten de tener un curso nivelatorio para el ingreso a la universidad y estén todos en iguales condiciones. Por ello tenemos materias como Introducción al Derecho y Ética de Odontología Profesional que se van a estar dictando. En noviembre estamos haciendo para Sede Central un curso anticipado que es libre y gratuito para aquellas personas que quieran ver qué es la carrera de Derecho, ver qué es la abogacía y acercarse un poco a la universidad. Pueden hacerlo y luego si toman la decisión y les gusta, se inscriben. Eso les va a permitir a aquellos que se inscriban luego evitar el curso de ingreso en febrero, digamos. Ya lo tendrían aprobado en este introductorio anticipado que daríamos en noviembre. Bueno, nuestro cuerpo docente realmente, debo destacarlo porque está integrado por abogados muy reconocidos, pero también tenemos jueces, magistrados que son de amplio reconocimiento no solo en la zona, sino también vienen muchos de la Ciudad de Capital Federal y de otros lugares del país que tienen una larga trayectoria y que se hacen hasta la Ciudad de Concepción de Uruguay, Gualeguay, Gualeguay, para poder dictar sus clases y la verdad que el esfuerzo de todos esos docentes es lo que también nos llena un poco de orgullo porque ponen todo el empeño para poder venir a dar sus clases y gente con muchísima trayectoria, ¿no? Bueno, yo creo que la mayoría de los chicos que elige la UCU y que en su momento me llevó a mí a elegir la UCU es porque si bien la universidad tiene una gran diferencia con las grandes universidades de las grandes urbes estamos en una ciudad que nos podemos manejar muy bien y muy cómodamente con distancias muy cortas en comparación con grandes ciudades con un nivel académico de excelencia como el que tiene la universidad y con un trato personalizado por los docentes con el alumno realmente creo que el trato del docente para con el alumno es lo que mayor destaco de la universidad estamos hablando de prácticamente iguales docentes a los que tenemos en las grandes universidades en las grandes urbes y realmente aquí dejamos de ser un número para pasar a ser Juan, Pedro, José, digamos una persona creo que ese es el mayor logro de la universidad creo que los grupos reducidos ante el docente hacen ese trato personalizado y creo que eso ayuda a poder llevarnos un mayor conocimiento y a poder, vamos a usar una palabra, exprimir al docente y realmente saber aprovechar todo su conocimiento alumnos y graduados de la carrera de abogacía nos cuentan su experiencia en la universidad creo que elegí básicamente la carrera porque siempre, digamos no me gustaba la matemática para empezar entonces la ciencia social por ahí era lo que más me destacaba en el secundario y al ver el plan de estudio de abogacía me pareció que iba a ser una carrera muy muy llevadera y muy interesante para poder el día de mañana ejercer el rol del abogado que es un rol muy importante en la sociedad y elegí la UCU porque por una cuestión de cercanía ya que yo vivo en Rosario del Tal allí no tenemos universidades y además por tener amigos que están en distintas carreras que otorga la facultad y siempre me hablaron muy bien de la facultad y realmente uno hoy lo puede ver ¿en qué destacás así brevemente de la UCU que te vas a llevar como abogado digamos alguna característica puntual? sobre todo el respeto y el trato con toda la gente de la UCU en general ya sea los profesores los administrativos y todos los empleados es excelente la verdad que no nos podemos quejar siempre están muy atentos todos y bueno los profesores impecables o sea creo que tenemos los mejores docentes bien me dijiste que estás en quinto año ¿cómo te ves abogado? y bueno uno ya a esta altura empieza a ver digamos lo que va a ser en sí la carrera el ejercicio del día a día y bueno por ahí los que tuvimos la oportunidad de estar en algún estudio o trabajando más con el día a día de lo que va a ser el rol del abogado es una carrera interesante donde hay desafíos todos los días y siempre hay algo que aprender y bueno vamos a hacer lo mejor posible bueno mi nombre es Mónica Noelia Regis soy egresada de la Facultad de Derecho de la UCU de la Universidad de Concepción del Uruguay soy mediadora también egresada de Humanitas de la ciudad de Paraná y como abogada me dedico a la parte civil del derecho civil y al derecho de familia bien actualmente estás trabajando en alguna parte tenés un despacho tengo mi propio estudio jurídico por las mañanas olvidé decir que soy la asesora legal del coordinador del ministerio del coordinador de los centros de salud del ministerio de la provincia y además no sé si cuenta pero también fui elegida como presidenta de la subcomisión de mediadores de esta ciudad que depende del colegio de abogados de esta ciudad bien bueno como egresada de la universidad como graduada ¿qué te dejó la Universidad de Concepción del Uruguay? bueno en primer lugar tengo que aclarar que le debo o sea el estudiar vengo de una familia humilde de una familia de trabajadores no tenía posibilidad de ir a estudiar a otro lado así que comencé en el año 97 cuando se abrió la carrera en esta ciudad y por cuestiones económicas estuve muchas veces a punto de dejar así que la facultad gracias a Dios me becó la facultad me otorgó otro beneficio que se llama préstamo de honor el cual vengo devolviendo y he devuelto se trata del descuento de una suma de dinero y cuando uno se egresa en un plazo de dos años debe comenzar a devolverlo siempre dentro de las medidas de mis posibilidades ha habido mucha flexibilización en eso y gracias a Dios le debo el título de otra manera no me hubiese podido egresar nunca de la facultad de Derecho bueno así que tenés mucho para agradecerle a la universidad así que la verdad que estás contenta te noto como contenta de ser graduada muy feliz además hay otra parte que me ha dejado muchos amigos tengo colegas en partes en otras ciudades de otras provincias también y dentro seguimos todos con el vínculo con las relaciones o sea que también me ha dejado amistades además de la parte profesional ¿se podría decir que fuiste una de las primeras gamas de graduados de abogados de la universidad? sí si bien no me regresé en la primera promoción porque me dediqué a mi vida familiar también me casé tuve hijo entonces digamos que relegué un poco más la carrera y me recibí un tiempito después pero sí soy de la segunda promoción de egresados la universidad fue una de las sedes para desarrollar talleres en el marco del quinto congreso de educación UQTV dialogó con las coordinadoras Alejandra Loza Andrea Godoy y Adriana Guerra En este momento estoy coordinando el panel de educación de niños y jóvenes con discapacidad múltiple es pensando en una escuela para todos en el marco de un diseño universal de aprendizaje esto está armado en el marco del quinto congreso de educación que bueno estamos muy contentos de poder transitar este quinto congreso que es una iniciativa de nuestra querida profesora Flavia Mena donde bueno hoy hicimos el homenaje a su vida y a todo lo que nos legó y poder pensar en la escuela como un espacio común para que todos puedan transitar y ser incluidos más allá de la discapacidad que algunas personas pueden tener soy parte del equipo técnico de la dirección de educación inicial del consejo de educación y vengo a acompañar y a organizar y llevar adelante un espacio de formación como realidad taller la importancia y las huellas que dejamos en el cuerpo del otro yo creo que esto es fundamental el gesto cuidar la mirada cuidar cada actitud cada movimiento son cuestiones fundantes que tienen que ver como estrategias desde la disponibilidad corporal y comunicacional que debe tener el docente como reivindicarlas y tenerlas muy presentes hay cuestiones conscientes y cuestiones inconscientes que también aflora y que muchas veces uno con la palabra puede decir algo pero con el cuerpo verdaderamente está contando todo esto atravesado por lo tónico y lo emocional que verdaderamente es como el eje de toda acción y movimiento como que es sumamente importante tener en cuenta esto y después obviamente revalorizar una propuesta que tiene que ver con la enseñanza con priorizar contenidos específicos del nivel trajimos un taller donde vamos a analizar situaciones que nos llevan a diario a la coordinación esas situaciones son situaciones de salud de estudiantes de todos los niveles la propuesta es que cada docente pueda leer esos diagnósticos o esos informes que nos llegan solicitando maestro domiciliario y hospitalario ¿para qué es esta propuesta? para comenzar a preguntarnos si todo lo que se certifica corresponde para maestra domiciliaria y hospitalaria en muchas ocasiones el médico no pone un diagnóstico sino que simplemente pone que el alumno necesita maestro domiciliario y cuando se concurre al domicilio el niño o el estudiante podría estar en la escuela participando con sus compañeros y no perderse toda la riqueza que se produce dentro del aula y con otros con sus pares con sus compañeros Una investigación realizada por el Centro Regional Rosario desarrolló un estudio para establecer cuáles son los ingredientes derivados de las hojas más utilizados en la elaboración de productos alimenticios a través de videoconferencia conversamos con la directora de la investigación la ingeniera Ana Clara Martino Sí el proyecto el primer proyecto comienza o sea lo realizamos en el 2008 hicimos el primer relevamiento con los alumnos bueno ese proyecto ese trabajo de investigación se presentó se presentó en algunos congresos y luego repetimos el trabajo en el 2014 es decir el objetivo del trabajo era relevar los productos al alcance del público en general que tenían algún derivado de la soja este trabajo se hizo de la mano de Axof digamos con Axof es decir fue mediante un convenio un marco entre la Universidad de Concepción del Uruguay y Axof hay un convenio específico para este trabajo y entonces bueno se realizó dijimos dos veces 2008 y 2014 en realidad el trabajo comenzó como un trabajo práctico para los chicos y a partir de allí bueno tuvimos la idea con otros docentes que me acompañaron porque en realidad esto no lo hice solo tuvo la cátedra de estadística que me ayudaron a procesar los datos y en este último trabajo también se sumó la profesora de práctica profesional la licenciada en dramatología Jessica Espos bueno con los alumnos entonces hicimos el relevamiento y los resultados que encontramos en ambos trabajos fue que los proyectos más los productos perdón que los productos de soja más utilizados fueron la lecitina el aceite de soja y la proteína de soja y en menor medida el grano los citroesteroles y la hidroeléctrica la diferencia entre lo que fue el relevamiento anterior 2008 versus el 2014 fue que en el 2014 por ejemplo no encontramos aceite vegetal especialmente hidrogenado se desarrolló en UCU la capacitación de introducción al judo deportivo y escolar en la nota Daniel Palavecino maestro de judo en España nos comenta más sobre esta actividad bueno hace unos años empezó todo un proyecto en el judo europeo avalado por la Federación Internacional que se llama judo en los colegios la idea es que darles las herramientas a los profesores de educación física para que en un trimestre hagan una iniciación al judo como sabréis el judo es un deporte que está promocionado por la UNESCO porque es el mejor deporte para los niños hasta 14 años por todo lo que conlleva el judo no es solamente un deporte es un método de educación física entonces todo este proyecto se está llevando a cabo en la Unión Europea avalado por Francia Italia y España en España mismo hay tres municipios que en todos los trimestres de cada colegio se da judo ¿Y qué impacto está teniendo Argentina con el tema del judo? Bueno estamos con noticias muy frescas ¿verdad? Nuestra peque ha dado un impulso impresionante si bien el judo argentino es muy rico técnicamente la competición es muy difícil porque estamos en un lugar muy lejos hay que tener muchos apoyos económicos y lo que ha hecho Paula ha sido extraordinario porque realmente es el icono del deporte nacional si bueno que esta capacitación a mi modo de entender sería un gran empujón para que para que el instituto de educación física se pusiera a la par de los países europeos y haya una maestría de judo o sea que los cuatro años que tienen de carrera tengas el deporte de judo y se hagas como profesor de judo porque en Argentina si hay un déficit en eso aquí cualquier cinturón negro puede dar judo y no todos están capacitados para ser profesores en Europa no es así yo tuve que estudiar tres años ser maestro entrenador nacional estar colegiado si no no puedo dar judo el rector de UCU Héctor Sauret es también presidente del consejo de rectores de universidades privadas del país en este marco estuvo en el programa diagnóstico y debate TV en el canal Metro compartimos este fragmento la década de los 50 y de los 60 hasta los 70 las universidades privadas en general sean ellas universidades propiamente dichas o institutos universitarios hayan tenido una oferta generalizada o hayan tenido una oferta de carreras específica esa es la diferencia entre universidad e instituto habían iniciado su desarrollo desde el lado de las humanidades incluyendo en esa visión amplia a las ciencias sociales y a carreras líderes como era la abogacía el contador las ciencias económicas las escuelas de negocio etcétera habiendo tenido vida universitaria en nuestro país entre el ciclo colonial y la república desde el 1600 con la universidad de Córdoba las universidades privadas que tienen en su conjunto desde la más vieja hasta la más joven no más de 60 años hoy constituyen referencias fundamentales de la educación superior del país complementan y singularizan a la universidad argentina de un modo significativo porque tienen que rendir cuentas no solo desde el punto de vista de sus ingresos y de sus egresos ante el Estado en la dirección de personas jurídicas donde tienen su rectorado sino porque además tienen que validar calidad ante la CONEAU con los mismos estándares y con juicios de pares exógenos respecto de sus niveles de carreras centrales que tienen que ser acreditadas periódicamente cuestión que me parece que ha significado un progreso fundamental en la vida de la educación superior del país se realizó un reconocimiento a la diplomatura en neurociencia el honorable consejo deliberante de la municipalidad de concepción del uruguay declaró de interés municipal a la diplomatura internacional en neurociencia cognitiva aplicada a la educación de la UCU mediante resolución reconoció a la diplomatura que actualmente se desarrolla en sede central por el aporte cultural científico y educativo que brinda a los docentes de la ciudad además se destacó la labor del secretario académico doctor Mauricio López por su invalorable contribución a la educación durante la sesión desarrollada en el salón Juan Domingo Perón los concejales Andrea Jassen y Hugo Setur entregaron los certificados de reconocimiento al doctor Mauricio López quien fue acompañado por la vicerrectora regional de UCU contadora Jorgelina Pietro Boni Jesús Vela fue reconocido por la universidad durante la cuarta jornada de socialización IMA-C la UCU realizó un reconocimiento al profesor Jesús Emiliano Vela graduado de la universidad con el título de profesor universitario en educación física esta distinción se da en el marco de la premiación que el Consejo General de Educación de Entre Ríos le hizo con la entrega del premio Manuel Antequeda a través de los cuales se reconoce a los maestros ilustres de cada departamento de la provincia en representación del departamento Uruguay fue postulado Jesús Vela teniendo en cuenta su compromiso con la educación y el bienestar de los niños que están a su cargo como así también su diario compañerismo puntualidad y responsabilidad en su labor como docente como siempre los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook Instagram y Twitter o visitar nuestra página web que es www.ucu.edu.ar será hasta una próxima edición a la próxima edición a la próxima edición Gracias por ver el video.